Es por aquí que tengo, déjame ver Bueno, sí, lo tenía por ahí, donde esta joven porque dijo en Facebook, se van la la directora regional de educación en San Juan de la Maguana la llamó varias veces amenazándola y cuestionándola porque había puesto eso en Facebook y ella dijo, estuve leyendo la noticia, ella dijo que ciertamente eso era un derecho que ella tenía, como es verdad pues la han amenazado con cancelarla entonces ese tipo de abuso y de intolerancia que parece en los tiempos de Trujillo, es lo que ha hecho que el pueblo se indigne con este gobierno y por eso la oposición y en este caso Luis Abinader ha tenido una gran acogida pero viven cometiendo errores infantiles y no se cuidan frente a un gobierno o a un partido que, yo lo he dicho siempre, es un laboratorio usted no le puede dar chance y brecha que lo he dicho mil veces eso ni cometer errores si hoy ellos están al borde de perder las elecciones es porque el pueblo se ha jartado pero usted no le puede dar oportunidad a esa gente cometiendo entonces que resulta Luis Abinader candidato ahora le tiraron ahí que se desmontó un helicóptero el PLD no tiene moral para eso porque el PLD también ha ocupado narcos y aquí entonces cada partido tiene su narco cada partido tiene su narco dile que me esperen un momentito con la llamada cada partido y los narcos son malos se han del PLD se han del PRM porque no podemos decir ah que es malo y este es bueno son malos todos porque la política debe de limpiarse de narcotraficantes y todos estos partidos están llenos de narcotraficantes todo entonces pero el PLD que es hábil y que sabe manipular quiere poner contra la pared al PRM porque ya el tiempo atrás le agarraron un arco al PRM que había sido síndico por el PLD ahí el PLD no lo cuestionó pero ok olvidémonos del PLD es que en valor de las películas el PLD es que se pinta como bueno y que quiere producir un cambio es usted usted es el que tiene que que demostrar que usted es diferente porque usted que está hablando de cambio y para usted hablar de cambio usted tiene que ser diferente usted no puede ser igual que el otro ahora va a ser un infierno porque el PLD tapa el PRM porque tiene las elecciones perdidas y entonces esto es una guerra es una guerra ellos van a tratar de buscar donde puedan encontrar pero también la oposición en este caso el PRM y su candidato presidencial cometen errores infantiles ahí le están poniendo que Luis Abinader se montó en un helicóptero de un narcotraficante llamado Miguel López en la Vega le quitaron dos porches y una serie de carros de lujo y con inversiones multimillonarias señor pero usted tiene que ser más inteligente Luis Abinader pero usted va a un sitio de eso y usted tiene que preguntar ¿quién es este tipo que tiene helicóptero? y que su gente le diga mire este tipo es un narco este tipo hay que tener cuenta porque coño eso te lo van a sacar después eso te lo van a sacar después y a Peñagó me lo jodían con eso que Peñagó me se retrató con un tipo usted tiene que tener y los perreístas cometen los mismos errores y los mismos errores y llueve y cuando llegan al gobierno cometen los mismos errores y por eso que no duran tanto los gobiernos lo sacan de una vez porque cometen los mismos errores se vuelven locos el poder los pone locos una cosa de lógica ¿y cómo es posible que un pueblo tan chiquito como La Vega todo el mundo se conoce en cada pueblo porque un helicóptero no es el gobierno también es responsable de darle permiso para que ese señor tenga un helicóptero el gobierno no tiene moral pero el gobierno ¿qué le importa? eso es usted que tiene que demostrar que es diferente es usted que está hablando de cambio y que lo está criticando a ellos entonces usted no puede hacer lo mismo que usted le critica a ellos yo no sé qué benditos asesores que esta gente tiene pueden ganar en las elecciones vuelvo y repito porque el pueblo se jactó pero esa gente cometen todos los errores del mundo y son hasta dichosos que el PLD ahora es que le está sacando eso porque el PLD se dé cuidado porque pensó que tenía las elecciones ganadas como le salieron en la encuesta que le están dando a la madre el PLD está sacando eso ahora pero no me venga nadie no me venga nadie a justificar que este es bueno y aquel es malo es más ni voy a coger llamadas ni voy a coger llamadas porque va a venir uno a a decirme que los naicos del PRM son buenos y que los naicos del PLD son buenos ni llamadas voy a coger para no contaminar el programa no me llame que no voy a coger llamadas porque yo sé los que son PRM de una vez van a querer justificar no que esto que lo otro eso no se justifica y no pueden alegar ignorancia y esto yo no lo estoy diciendo hoy tengo siglos diciéndolo tengo siglos diciéndolo y ni el PLD ni el PRM lo dije los otros días los dos están descalificados para hablar de narco coño pero yo pensé que a esta altura de juego con 16 años fuera de poder el PRM el PRD iba a aprender de los errores yo pensé que iba a aprender de los errores pero parece que no el PRD va a mortificar al PRM con eso de narco porque lo está buscando y miren y es verdad que es un asunto político porque ¿por qué lo sacan ahora? ah pero es una guerra usted que tiene que estar preparado y cuidarse para que el enemigo usted es una lucha la fortaleza la debilidad estoy débil aquí déjame fortalecerme donde estoy débil usted no le puede dar arma al enemigo usted no le puede dar arma a un enemigo que lo está acechando ese PLD lo está acechando porque usted es el que lo puede desplazar usted no le puede dar pretexto usted no le puede dar pretexto y son gente que han demostrado que no tienen escrúpulos ellos que moral tienen PLD para hablar de narco porque ellos están llenos de narco David Gabriel es un narco y coño fue el candidato aquí pero ¿y qué le importa a ellos? es usted que tiene que cuidarse si es el abusador fue un financiista de PLD y el otro y el otro y el otro pero ¿y qué es usted el que está ganado? usted es el que está arriba entonces usted no puede demostrar debilidad ellos no se cuidan porque ¿cómo se justifica que un candidato ya a esos niveles? usted tiene que cuidarse porque usted sabe que lo están acechando y usted tiene que ver ahí le encontraron al jefe de campaña de PRM que hablando de una discusión con un religioso pero ¿sabe que el gobierno te está filtrando la llamada? no hables por teléfono porque te está agarrando la llamada coño son unos estúpidos si ganan las elecciones finalmente porque el pueblo a esta gente por la tanta corrupción y los tantos desmanes que han cometido el pueblo se jartó de ello pero por lo que yo veo cuando esta gente llegue van a hacer otro fracaso y a los dos o tres días van a ver que están los combatiendo también eso está claro a los dos o tres días porque van a cometer los mismos errores que siempre han cometido se ponen engreídos igual que los peleadistas porque es la misma vaina es la misma vaina está demostrado que es la misma vaina y entonces no aprenden de los errores tropiezos van tropiezos vienen los mismos errores los mismos errores cuando llega el gobierno la misma vaina mira aquí la sindicatura hay muchas sindicaturas que tengo que decir que son ejemplos de 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 eficiencia pero hay otras que son un desastre entonces si usted está ofreciendo cargo desde el gobierno cambio cambio desde la sindicatura usted tiene que demostrar que usted es creíble en eso por Dios desde la sindicatura usted tiene que demostrar como partido que usted es creíble y que usted no va a hacer negocio y que usted no va a hacer lo mal hecho y que usted va a actuar distinto y que usted así como el PLD tiene su José Ramón Peralta que es un corrupto y el otro y el otro a Binader no va a tener otro José Ramón Peralta tiene que demostrar que son distintos porque este pueblo miren no soporta otra frustración tú ves que Luis Binader se comprometió a a que va a acabar con la corrupción y lo dicen porque cuando está en campaña ofrecen cosas mira si viene con otra vaina de que de borrón y cuenta nueve y no perseguí los corruptos que están ahora y los corruptos que van a surgir porque van a surgir corruptos el gobierno de Binader y que comience de que hasta protegiendo que no va a resistir lo que viene que no va a resistir lo que viene pero este definitivamente este es un país especial los políticos dominicanos son los que más tropiezan con la misma piedra tropiezan siempre con la misma piedra los políticos dominicanos no aprenden siempre quedan desfasados y desgraciadamente este pueblo aunque en un momento dado tiene una reacción que bonita que digna de yo mismo pensé que el pueblo no iba a tener la reacción que ha tenido ahora porque en verdad ha tenido miren hubo cacerolazo y hubo protesta en diferentes sitios repudiando al PLD en Puerto Plata señores se veía el repudio yo vi varios videos porque Danilo fue a Puerto Plata con el penco y entonces allá se produjo un repudio grande y y lo está repudiando la gente y lo está repudiando la gente se jartó pero ojo ojo con eso que Hipólito Mejía llegó a tener yo le enseñé esa encuesta 14 puntos lo único que era con bastante tiempo ahora apenas quedan 3 o 4 días entonces pero ojo ojo no cometan errores que y además además el PLD parece que ya está convencido de que tiene las elecciones perdidas porque todo eso aletazo también es fruto de eso y hoy hasta hasta Orlando Gil es que es de todas esas bocinas y de todos esos analistas es que aún queriendo que el PLD se quede el periodista Orlando Gil es el que yo he visto en los últimos artículos que he leído que tiene los pies sobre la tierra porque está claro que la situación hoy le dice el el salvavidas del Titanic o sea que que el PLD está hundido como se hundió el Titanic que no tiene salvavidas porque ellos saben ellos saben en el fondo la situación por eso esa esa campaña agresiva que ha desplegado el gobierno y el PLD porque sabe que la situación es difícil pero usted entonces como oposición usted tiene que cuidarse usted no le puede dar pretextos pero además además vamos a estar claros esta sociedad no le puede permitir a los partidos políticos llámese como se llame que el narco se infiltre y sea que dirija la cosa pública porque entonces ahí si es verdad que nos llevo quien nos trajo a nosotros y lo han permitido la mayoría de los partidos eso hay que decirlo y yo tengo que ser coherente con eso porque esa ha sido mi predica aquí yo no tengo narco favorito de que este allí y este aquí no son malos donde quiera que estén ellos hay gente que se supera claro que sí que hay gente que se supera que ha dejado eso tome una ruta porque tampoco usted puede ser cosa pero también usted tiene que dar muestra de eso de esa superación y que usted realmente está alejado de esas actividades y que usted es otro ser humano y que usted pidió perdón a la sociedad yo creo que sí que hay gente que se supera y hay que darle la oportunidad y no cerrar el camino porque nadie es perfecto ahora una cosa es eso y otra cosa que como grupo mafioso que siguen operando y que pueden recibir esa riqueza sobre eso y quieran asaltar las instituciones del estado eso no lo puede permitir esta sociedad si no lo jodimos y está demostrado y los países que sus instituciones han sido asaltadas por narcos hoy están sufriendo las consecuencias y no es que este bueno y a que es malo son todos malos por eso no voy a coger llamadas porque va a venir un PRMista a defenderme los narcos de ellos y un PRMista a defenderme los son malos todos y los dos partidos están descalificados y los dos saben porque no me venga nadie y dicen que ellos no saben saben que son narcos y como tienen dinero y para la campaña se necesita ellos los cogen pero no me venga nadie a mi con eso dicen que no sabía mentiras saben como que no saben y el pueblecito chiquito tu no sabes quien es quien en cada sitio y los nombres corren pues no me venga nadie con eso están descalificados para hablar de narcos porque los dos están comprometidos los dos han tenido su narco y los dos lo tienen y los dos y los dos y los dos y los dos